¡Bien! Defender a alguien que lleva la razón se no tiene ningún mérito. ¡Bien! Para lo que realmente es necesario el talento es para lo que hacemos nosotros, talento y fortaleza mental. Mi cliente quiso frenar, pero las luces intermitentes de los coches patrulla… ¡Let me know if you're ready to get! Tell us how a look we've all in there! Es verdad. Defiendo a gente despreciable. O eres abogado o eres un gangster. ¿Y esto? ¿Un puto Rolls-Royce? Yo prefiero, sobre todo, ser discreto. Marbella es la ONU del crimen organizado. Y esta es mi jula.